Yo de la mano de Iván, en este caso. Iván, me gustaría que lo presentes vos. Yo estuve leyendo algo sobre la empresa y sobre el invitado en particular, pero me gustaría si lo podés presentar y le damos paso para empezar a dialogar con nuestro invitado de esta segunda parte del programa. Por supuesto. Tenemos hoy con nosotros a un amigo, a Rodrigo Quevedo. Él está en Microsoft, tiene un trabajo principal, pero también es socio de una startup que él creó, que se llama My2Drops, que tiene que ver con el ahorro, con el ahorro de agua en todo el tema que es de riegos, para jardines o espacios más grandes. Así que hoy está con nosotros y, bueno, desde Chile, por favor, Rodrigo, bienvenido a esta sección y vamos a conversar contigo. Así que estás en tu casa. Hola, Iván. ¿Cómo estás? Hola, Guillermo. Buenas tardes. Estaba informándome un poco de la actividad y quedé atrapadísimo con el temario. O sea, la sustentabilidad vista en algo concreto, en algo puntual. Lo primero es preguntarte cómo se les ocurrió este desarrollo. Primero con los cuentes de qué se trata el desarrollo y primero cómo fue el origen de algo tan original. A ver, esto nace hace ya, diría, siete años como un tema netamente personal. Muy, quizás, divertido, porque en un verano el agua en Santiago es bien cara. Te cobran por metro cúbico, de hecho, y particularmente en la época que es de verano las tarifas suben cerca de un 35% bajo ciertas formas de cálculo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Me llegó una cuenta muy grande y entonces hablé con mi jardinero para pedirle que, por favor, fuera más prudente en el uso del agua. Y entonces, el buen hombre me dice, bueno, sería bueno que hable con su señora porque me di cuenta que, en realidad, no tenía ningún incentivo a utilizar racionalmente o menos el agua, sino que simplemente a que todo estuviera bien y para eso, por supuesto, su única herramienta era poner mucho tiempo el agua. Y entonces, en vez de ir a pelearme con mi señora por la cuenta, decidí empezar a investigar. Dije, pagué la cuenta, matrimonio feliz. Pensabas que era una pelea que ya estaba automáticamente perdida. Por eso no querías darla directamente. Tal cual. Exactamente. Así que, digo, el secreto de la felicidad es uno tener la última palabra, como dicen, es sí, mi amor. Así que pagué la cuenta y, de hecho, cumplimos 30 años matrimonio. Así que creo que eso es consecuente. Y entonces, empecé a investigar. Lo primero fue buscar reunirme con la área de gobierno que define cómo sería la recomendación que hay que consumir. Porque hay todas unas variables que son, que dependen del consumo del invierno, gatillan cuánto te cobran en verano. Y entonces, el resumen fue que básicamente hay que buscar gastar lo menos posible. O sea, lo menos en invierno, donde hay lluvias y hay que preocuparse de apagar los riegos. Porque, digo, a diferencia de Buenos Aires, Santiago llueve básicamente en invierno, en verano es muy seco. Y consumir lo mínimo posible en verano. Y entonces, lo que en un principio pensé que era imposible, me fui dando cuenta que había mucho de gestión, primero. Y muchas operaciones. Y la otra pregunta que también siempre me llamó la atención era cuando yo preguntaba cómo hay que regar, o sea, cuánto tiempo hay que regar, todos me daban respuestas distintas. O sea, preguntaba a la gente especializada, que son paisajistas, o los mismos jardineros que de alguna manera regaban en base a experiencia. Pero yo soy ingeniero civil y entonces decía, bueno, ¿quién me puede responder esto? Bueno, efectivamente, la ciencia agronómica tiene una fórmula muy específica que de hecho se utiliza en los campos, donde hay mucho más tecnología, hay mucha más inversión porque es un negocio de productividad. Este negocio de optimizar agua en realidad es un tema de ahorro. Y efectivamente hay una fórmula que dice que la cantidad de agua que hay que agregar todos los días es algo que se llama la evapotranspiración por el tipo de cultivo, hay un factor que depende del tipo de cultivo que uno tiene de regar, por el área. Y eso a ti te dice diariamente cuánto es el agua que hay que agregar a una cierta superficie que está sembrada con un cultivo. Entonces, el pasto, porque de hecho en general el pasto es el cultivo y estoy hablando de esto siempre en el contexto de áreas urbanas, que es donde esto está bastante, digo, administrado en forma precaria, o sea, delegado en un jardinero o el dueño de casa que lo toma cuando se acuerda. y entonces este concepto básicamente habla de evapotranspiración que no es más que la cantidad de agua que desde el suelo se evapora todos los días por efecto de variables climáticas como son la radiación solar, como la temperatura, como la velocidad del viento y que depende además de la latitud y longitud. Todo eso está y existe desde hace más de 50 años, está científicamente estudiado por mucha gente y entonces lo que ocurrió es que dije bueno, voy a empezar con y esto aquí un poco como partió, tomé un equipo que se conecta a internet y que empecé a administrar que puedo administrar remotamente y empecé a promover la idea básicamente Family and Friends y varios me acompañaron y esto por supuesto cobrando una mensualidad les hice una estimación de cuánto deberíamos poder ahorrar y empecé a administrar esto en una forma digo bien manual y empecé a aprender y esa ha sido creo que la primera parte me dediqué a observar a escuchar muchos retos porque efectivamente las doñas de casa llegaban el verano y habían elementos y cosas que no entendía pero muchos de ellos fueron muy pacientes y toda esta experiencia me llevó entonces a tomar clases de riego me tomé varias semanas para entender cómo funciona la mecánica de esto sumado a toda la parte operacional y hace tres años me presenté un proyecto de subsidio de gobierno para hacer desarrollo en innovación que me adjudiqué y entonces ahí te hago un freno ahora me contás cómo cómo pasaste de casi la pelea con tu señora a tu esposa a estar desarrollando una startup es súper interesante la evolución de la idea que ocurrió o que te ocurrió Rodrigo en este sentido cómo de un disparador personal con algo doloroso económico empieza a generarse un proceso de aprendizaje lo que más me llama la atención y esto no lo había entendido cuando pude observar la web de ustedes es que la tecnología si bien está adaptada pensada y ahora nos vas a contar cómo es los servicios y demás parte del conocimiento que es ya existente ya hay este conocimiento desde el punto de vista climatológico de riego y demás variables solo que el click está en la adaptación a lo urbano hacia otro espacio que no tienen que ver con la agricultura pero que tienen que ver con son conocimientos existentes adaptados y reseteados no sé si la palabra es correcta corregime por favor algo práctico y concreto creo que lo lo resumes muy bien porque de hecho en todas estas conversaciones hubo hubo una frase de una profesora de paisajismo que me dijo este rubro es muy precario se delega en gente que ha aprendido esto por experiencia y entonces eso me quedó grabado en la mente porque por otra parte en esta investigación en esta curiosidad que esa palabra en realidad la escucho por muchos lados en el mundo de emprendedores es crucial es no quedarse en lo primero sino empezar a entender qué hay detrás o cómo funciona o cómo uno observa que se hacen los procesos como tú bien dices esto está escrito y se enseña en las carreras de riego en agronomía por digo hace mucho tiempo y entonces cuando empiezo a mirar esto veo que hay muchos componentes que están inconexos y que hay mucha intervención humana utilizando criterios que son basados en experiencia no en ciencia y entonces de hecho una de las preguntas quizás más fuertes a consecuencia de haber aprendido esto era qué curioso que en un rubro que riegan en litros en metros cúbicos las personas que administran los controladores hagan y gestionen eso en minutos las cuentas llegan en litros o sea las cuentas de agua llegan en metros cúbicos y entonces yo tengo que ir y programar algo un equipo para que riegue cada circuito cinco minutos tres minutos y en definitiva yo no sé cuánta agua bueno y esa curiosidad fue la que además me hizo empezar a ver cómo opera todo el sistema o sea me di cuenta que todos los elementos existen pero están inconexos o sea no tienen una lógica para definir esta fórmula oye hay que regar tanto para el pasto en tal día y efectivamente la gente prende el controlador nadie se da cuenta si los cables las válvulas funcionan si el agua sale de hecho parte de las cosas de operaciones que eran siempre como el dolor era cuando me llamaban porque algo no funcionaba bien o había una zona muy amarilla porque se estaba secando en verano y yo me daba cuenta al prenderlo que el perro se había comido una de las boquillas entonces el agua salía hacia arriba y entonces decía qué curioso cómo poder detectar este tipo de anomalías porque una anomalía que por supuesto como era yo la tecnología lo nuevo era el culpable de todo entonces cómo poder ir discriminando para empezar a escalar para no tener que tener gente que haya ir sino poder remotamente entonces hubo un aprendizaje de conectar todas las piezas a través de la ciencia porque si uno empieza a desarrollar esta fórmula empieza a ver que todo está conectado y esa conexión es entonces lo que hoy día lleva generé una plataforma con un equipo que funciona justamente integrando todos estos elementos basados por un lado en la ciencia pero también con mucho desarrollo operacional con mucho desarrollo de entender cómo opera y cómo funciona el riego los jardines los problemas las cosas típicas que alguien tiene algo tan humano que es si uno tiene algo para regar de repente fallan y entonces cómo poder detectarlo para entregar esa información en tiempo real si la casualística de la puesta en marcha del sistema base a la perfección de la misma estaba recordando eso de las fugas que recién mencionabas un problema técnico poder detectarlo en forma remota es interesante hablaste de la palabra agronomía particularmente estoy transmitiendo el programa a menos de 100 metros de la facultad de agronomía de la ciudad de Buenos Aires por lo cual estoy rodeado de estudiantes de agronomía prácticamente a diario pero algo que me llamó mucho la atención en dos eventos que pasó la semana pasada aquí en Buenos Aires llovió y muy temprano a la mañana yo paso por una plaza frente al barrio de la Recoleta estaba lloviendo y los regadores estaban prendidos o en un partido de fútbol de la semana pasada estaba viendo la transmisión estaba lloviendo en la ciudad de Buenos Aires y en el entretiempo se prendieron los regadores estando lloviendo donde una gota más ya hacía que el agua no se pueda jugar en la cancha y sin embargo los regadores se prendieron se ve que había un timer por tiempo que estaban marcando que a esa hora tenía que prenderse o alguien lo prendió digo cuánto de lo cotidiano está en la resolución de esta herramienta que desarrollaste y la pregunta es ¿en qué otro ámbito que no sea el hogareño lo proyectan o ya tienen algún caso desarrollado? Sí a ver el modelo justamente incorpora yo te diría que dos elementos fundamentales para buscar el ahorro digo más que buscar el ahorro déjame reformularlo es regar con el agua justa porque esto alguien me decía es re fácil ahorrar porque apago la llave y no riego más pero sí el tema es que se te va a quemar el jardín o vas a quemar algo entonces es un arte y esa arte está dado por esta ciencia y entonces hay dos fuentes que te dicen cuánta agua debes manejar una está dado por el clima como tú bien dices qué sentido tiene regar si está lloviendo y entonces eso hay toda una modelación que hicimos sobre el suelo básicamente lo que hicimos fue generar un modelo que parte la base que la tierra opera como un vaso imagínatelo como un vasito que tiene una cierta capacidad y esa capacidad que de hecho es un concepto agronómico que existe te dice cuánta agua retiene y entonces todos los días ese vaso se va vaciando por esta evaporación el momento ese vaso se va a acabar entonces hay que llenarlo y entonces el sistema de forma inteligente sabe cuándo ahora si llueve ese vaso se llena por factores externos y no hay que regar entonces todo eso está automatizado y entonces el ahorro por el tema climático el ahorro efecto por agregar el agua justa en función de lo que la naturaleza no provee es dado por todo este modelo climático pero está el tema de la parte operacional que tú mencionaste la fuga de hecho este sistema que desarrollamos incorpora un flujómetro de manera de detectar en forma temprana cuando hay un evento que dura más de cierto tiempo y entonces te avisa para tomar acción porque tradicionalmente uno detecta eso una semana o detecta cuando te llega la cuenta que ya va a ser más dramático porque eso es una vez al mes entonces esos dos elementos hoy día nos ha permitido ahorrar en áreas urbanas yo estoy hablando en el ámbito de ciudades tenemos casos de hasta un 60% de ahorro en agua y eso hace que esto pague mucho pague por un lado las cuentas y nos auto justifiquemos pero además pague todo el efecto Santiago lleva una crisis climática y de hídrica de los últimos 15 años que se ha mejorado los últimos dos años que gracias a Dios hemos tenido mucha lluvia pero aún así yo creo que hoy día uno de los grandes y llamemos disruptivos y oportunidades que estamos generando es que hoy tenemos algo que es un sistema y un servicio que riega el agua justa entonces ¿por qué regar de otra forma? si esto es lo que la ciencia me dice ¿por qué regar manual? ¿por qué regar con una manguera? si yo hay todo un proceso que se puede hacer nos quedan todavía unos minutos si una persona está interesada en este tipo o sea el startup de ustedes hace me imagino desde el análisis y da las sugerencias o acompañan la implementación de estas herramientas o estas soluciones muy buena pregunta porque hoy estamos con toda esta innovación nosotros ofrecemos un servicio un servicio que además hemos puesto un par de patentes en esto porque estamos recuerda lo que te dije hemos integrado todo el proceso o sea el proceso tradicional como funciona hay una paisajista que diseña diseña un área verde grande o un área verde importante coloca los los cultivos digo las especies pasto etcétera y eso automáticamente se lo pasa a alguien para diseñar el riego y eso ese plano se construye una vez construido se bota la basura y entonces un jardinero empieza manualmente a operar eso nosotros nosotros que estamos haciendo es dar un continuo que parte en el diseño ese diseño hemos creado de hecho un algoritmo de cómo distribuir los regadores de manera de que la uniformidad sea lo más pareja en toda el área y eso después se carga dentro de la toda esa información tiene una serie de variables que yo te decía el área el tipo de especies si hay sombras se carga en este robotito y este robot con inteligencia artificial que se conecta a estaciones meteorológicas que tenemos hoy día en distintos lados de Santiago y empieza todos los días a modelar o sea hacer los cálculos para saber cuánto hay que regar siguiendo este modelo además que tenemos de la cantidad de agua acumulada entonces nuestra propuesta de valores parte de las consultorías hoy día de hecho estamos en algunos malls que por cumplir con temas de sustentabilidad nos pidieron hacer una consultoría porque no tenían una estrategia entonces todo ese modelo agronómico que se estudia que decimos mira esto es lo que deberías regar eso efectivamente es lo que después vamos a ejecutar que ese es un tema extremadamente importante o sea lo que nosotros hacemos como consultoría diseño y después traslado entonces instalamos estos equipos que van a operar que los operamos o sea los instalamos los operamos los administramos los soportamos monitoreamos y nos miden por cuánta es el agua que están regando mensualmente ahí nos ganamos ahí generamos el valor sí te dejo por ahí la última pregunta Iván antes de pasarle la posta Iván para la última pregunta es ¿ya están en Argentina? ¿cuándo llegan? ¿o no? porque hay zonas de nuestro país que tienen una problemática muy parecida a la de Santiago hoy estamos en Santiago en el proceso voy a anticiparme a Iván pero hoy estamos en Santiago en proceso de validar esto estamos saliendo a a trabajar en principio con líderes de opinión porque es realmente algo que todo el mundo habla pero que no saben que se puede ejecutar hoy día toda esta teoría que te hablo agronómica todos los paisajistas todos los agrónomos todos saben que existe pero nosotros somos una herramienta que les va a permitir ejecutar aquello y eso hoy día estamos en este proceso y por supuesto de nuevo se abre en este tema de mirar el mundo porque efectivamente hay muchas ciudades en el mundo partiendo por todo el Mediterráneo partiendo por California que tienen exactamente el tipo de desafío que tiene Santiago porque Sudáfrica estuvo a punto de entrar en un tema de toque de queda por falta de agua por ejemplo entonces es un tema real y que parece muy simple que partió en mi casa para ahorrarme una pelea a mi señora pero que hoy día tenemos la forma correcta de hacerlo y yo creo que estamos en el proceso de contar esta historia digo para que se use en todo el mundo básicamente esa es nuestra aspiración partiendo en Santiago sí me parece un tema súper interesante Iván de poder por ahí en algún momento contactarlo a Rodrigo para hacer un vivo en LinkedIn en el programa mano a mano como en casa que tenemos con Juan me parece un tema súper interesante por el startup por la idea por la sustentabilidad y me parece que es un tema que tiene más que futuro tiene un presente pero te dejo tu última pregunta para el cierre del programa nos quedan unos minutos recién yo creo que el crecimiento va a ser muy grande que el proyecto es muy bonito además se ha llevado el premio este año de GoPlan B que no lo ha dicho pero le hemos dado el premio en GoPlan B de mejor emprendimiento así que está empezando a cosechar esos éxitos ya y luego además es que el ahorro se produce en comunidades de vecinos en las propias municipalidades pero también en colegios yo me consta que tenéis ya algún proyecto en un colegio donde consumen agua importante así que ¿cómo es ese proyecto que tenéis en el colegio? en breve hay un colegio en particular que nos creyó al principio y para que tengan magnitudes durante los últimos cuatro años que llevamos hemos ahorrado básicamente un 35 entre un 30 y un 40% porque recuerden mientras más lluvia hay ahorramos más este año estamos del orden del 40 que más o menos al año en dinero en dólares serían cerca de 45 mil dólares le hemos ahorrado y más de 40 mil metros cúbicos de agua es mucha agua no es menos yo creo que estamos al comienzo de lo que va a ser un gran proyecto y conocemos al Rodrigo previo a que tenga un gran éxito así que estoy seguro que el gran éxito va a llegar y va a ser a nivel Chile primero pero luego a nivel regional e internacional así que ha sido un gusto muchísimas gracias Rodrigo por estar gracias Iván muchas gracias muchas gracias Rodrigo un placer Iván como siempre estamos conectados y gracias por la participación estamos ya cerrando el programa muchísimas gracias gracias muchísimas gracias a todos adiós bueno muchas